Muy buenas a todos, bienvenidos a Clean and Fish Aquarium, tu espacio sobre acuariofilia en YouTube. Hace aproximadamente como una semana hice una publicación en la pestaña de comunidad para que ustedes eligieran el tema del cual yo hablaría en el próximo video que es este. Y el tema ganador fue tres tipos de acuarios, así que con este tema vamos a iniciar el primer video de este año. Tres tipos de acuarios que seguramente muchas personas ya conocen, pero que muchas otras probablemente desconocen. Así que espero que este video te sea entretenido, interesante, que aprendas algo nuevo y que te resulte educativo también, ¿por qué no? Así que sin nada más que decir, pues vamos a comenzar. Comenzamos con el puesto número uno en el cual tenemos el acuario específico. ¿Qué es un acuario específico? El acuario específico se limita a una o dos especies de la misma variedad y este tipo de acuario se dispone de tal manera que cumpla con las necesidades vitales específicas de sus habitantes. Este tipo de acuario está pensado para aquellos peces que por sus hábitos o sus requerimientos no podrían integrarse o convivir en un acuario comunitario, como por ejemplo peces de agua muy blanda o peces de agua muy dura. Otra de las razones de ser del acuario específico es que en ellos es más fácil conseguir la cría a comparación de un comunitario o un acuario estilo biotopo, por lo que hace que el acuario específico sea más preferido por acuarios de los expertos. Algunos ejemplos de acuarios específicos serían un acuario de guppies, En el puesto número 2 tenemos aquel tipo de acuario que creo yo que todos estaremos de acuerdo en que es uno de los acuarios más vistos y comunes en la acuariofilia, sobre todo por parte de los principiantes, aunque de hecho no está mal ya que algunos autores recomiendan este tipo de acuario para las personas que apenas inician. Ya te estarás preguntando a qué tipo de acuario me refiero, pues exactamente a ese, al acuario con casitas de ego esponja. Era una pequeña broma nada más. Me refiero al acuario comunitario o también conocido como acuario mixto. Este tipo de acuario radica en el mantenimiento de una comunidad heterogénea de peces y plantas reunidos por selección exclusivamente humana, por lo que no se relaciona con ningún biotopo determinado. Y aquí alguien podría preguntarse, Si el acuario comunitario no se relaciona con ningún biotopo, entonces yo puedo hacer la mezcla de peces que se me dé la gana y decir que es un acuario comunitario. ¡Al carajo la incompatibilidad! Pues obviamente no es así. El hecho de que no se tenga relación con ningún biotopo no quiere decir que no se deban de seguir ciertos criterios. ¿Cuáles son esos criterios? Pues el primero de ellos es el temperamento de los peces. A los peces les da exactamente lo mismo que sus compañeros sean del Amazonas, de Asia o de África. Lo que sí les importa es que sus compañeros de acuario no reclamen por el mismo territorio, que no sean sumamente nerviosos y puedan estresarles o incluso que pretendan atacarles. Por lo que el temperamento de los peces es un factor muy importante a considerar a la hora de instalar un acuario comunitario. Como segunda medida tenemos el tipo de agua. No todos los peces son aptos para un acuario comunitario, aún así sean pacíficos. Solo son admitidos aquellos que comparten un rango de parámetros similares, como pH, dureza del agua, temperatura, etc. La tercera medida sería el litraje requerido. Como ya le hemos dicho antes en otros videos, un acuario grande capaz de almacenar gran cantidad de litros nos garantiza una mejor calidad del agua a comparación de un acuario pequeño. Los peces también tendrán más espacio para crecer y desarrollarse y nosotros como acuariofilos vamos a tener más espacio para meter más cantidad de peces, sin llegar a sobrepoblar, lógicamente. Como cuarta medida tenemos las especies gregarias. Los peces gregarios deben mantenerse en grupos numerosos y algunas veces es mejor renunciar a una que otra especie para poder mantener como al menos a 10 individuos de una sola especie. Y como quinta medida tenemos las zonas del acuario. Esto también es algo que ya hemos mencionado en otros videos anteriores. Los peces se seleccionarán de acuerdo a su posición estratigráfica, es decir, estrato preferente en el cual se desarrolla el pez. Y aquí entran las zonas del acuario. Zona alta, pez de superficie. Zona media, peces de aguas intermedias. Y zona baja, peces de fondo. En cuanto a la decoración, pues el acuariofilo tendrá la libertad de decorar su acuario como más le guste. Pero hay que entender qué es lo óptimo para los peces y nuestro gusto personal. El gusto personal es algo más subjetivo. A ti te puede gustar o no un acuario de acuerdo a su decoración. Pero si ese acuario cubre las necesidades de los peces y resulta óptimo para su desarrollo, pues eso nadie se lo quita. Así que para que un acuario luzca mucho más, es mejor considerar ambas cuestiones. Aunque por ningún motivo debe omitirse la intención de crear algo óptimo y natural. Para esto te daré dos consejos. El primero de ellos es la zona de nado libre y la zona de refugio. La zona de nado libre, pues solamente consiste en dejar una zona libre, valga la redundancia, para que los peces naden libremente, valga la redundancia, por dos. Y la zona de refugio nos servirá para que los peces se resguarden cuando estén estresados. Recuerda que para conseguir una buena zona de refugio, las plantas deben estar en grupos densos y no esparcidas por todo el acuario. De lo contrario, no estarían haciendo la función de refugiar. Y en el puesto final tenemos el acuario biotopo, o también conocido como acuario regional naturalista. Este creo que también es un poco más conocido. El acuario biotopo es en realidad una variedad del acuario específico. En este tipo de acuario, el acuario fino intentará reproducir de la manera más fiel posible el ecosistema característico de los habitantes de una región muy precisa, por lo que deberá considerar sus particularidades geográficas, climáticas, físico-químicas, biológicas y demás. Como podemos ver, es algo un poco más estricto y es todo lo contrario a un acuario comunitario. Siempre debemos tener en claro que el acuario biotopo debe poblarse únicamente con peces que realmente convivan en su hábitat natural, así como también plantas y objetos de decoración que se encuentren en dicha región. Algunos ejemplos de acuarios biotopo serían biotopo amazónico, biotopo asiático, biotopo del lago Tanganyika, del lago Malawi y demás que seguramente podrás investigar por tu cuenta. En resumen, el acuario específico consiste en mantener una o dos especies de la misma variedad donde se les provee las condiciones específicas de los habitantes. En este acuario es más fácil conseguir la cría a comparación de un comunitario o un acuario biotopo. El acuario comunitario consiste en crear una comunidad heterogénea de peces y plantas. Este tipo de acuario no tiene ninguna relación con el biotopo de las especies, por lo que no importa si dos especies se encuentran o no en su hábitat natural, sino lo que realmente importa es que puedan desarrollar su modo de vida natural en la mayor medida posible. En el acuario biotopo se intenta reproducir la imagen de una región precisa tomando en cuenta sus condiciones climáticas, biológicas, fisicoquímicas y geográficas. En este acuario se incluyen únicamente aquellos peces y plantas que se encuentran en la región la cual se intenta recrear en el acuario. Amigos acuaristas, hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya gustado un montón y que hayas aprendido algo nuevo. Si es así, no olvides dejar tu pulgar arriba, dejarme en los comentarios tu opinión o alguna sugerencia que tengas y suscribirte a mi canal para ver más videos así. Te recuerdo también que puedes seguirme en Twitter, Facebook e Instagram, pero más que nada en Instagram porque es la red social que más utilizo. Así que te mando un saludo y hasta la próxima.